Hola que tal amigos de youtube, espero que esten super bien Como ven, aquí tenemos un fondo de los Avengers De las lampas Pero pues bueno, no Como ya sabemos, la fase 4 ya ha sido confirmada Así que, hoy te traigo Toda la fase 4 Completa y oficial Cuando la fase 4 empezaría Con obviamente la pelicula De Black Widow Si, la pelicula de Black Widow Este, ya se vio Un nuevo avance Y se espera que se estén en Febrero o marzo del año 2020 Y nos dieron un avance donde Vemos a Black Widow Con otro Black Widow y Taskmaster Como el villano De Black Widow La verdad es que esta pelicula Yo se la espero con muchas ansias para el 2020 Así que pues Díganme ustedes La próxima pelicula que si estoy tan emocionado por verla Y saben cual sea A ver, adivinen cual sería A ver Es Eternals O Los Eternos Si, Los Eternos la verdad es que esta pelicula Yo la quiero ver Porque llegara el 6 de diciembre del año 2020 Que onda con esta pelicula Yo, yo sin duda realmente si la espero muchísimo Con muchas ansias esta pelicula de Los Eternos Y ustedes ¿Y ustedes qué les parece? La siguiente pelicula Bueno, no sera pelicula Sino que sera serie Por Disney Disney Streamy Disney Es esta plataforma que tiene de las series Y una nueva serie Y una nueva serie Seria Wanda y Vision La serie Según Dicen que Será después de Avengers Endgame Pero Vision Dicen que Lo volverán a la vida Y pues Eso esta Esta super cool Una serie de Wanda y Vision No es pelicula Pero va a ser serie De Disney Plus Pero Va a ser de la fase 4 Esta serie Me encanta Osea La quiero ver Y sera Loki Si su nueva serie Para igual Para Disney Streamy Será Loki Porque esta pelicula Van a decir que Si se va Se va a contesionar Después de Infinity War No Va a ser en el pasado Y posiblemente veamos Flashbacks De otros personajes Como Thor Easter Eggs Y muchas cosas Así que espero esta serie Con muchas ansias La siguiente serie Igual sera por Disney Plus Va a ser la primer serie De Hawkeye Si Aquí esta pelicula Veremos a Jeremy Renner Como Hawkeye Y veremos también A la hija de Hawkeye Que vimos en Avengers Endgame Así que pues No se ha confinado tanto Pero solo se ha confinado La serie de Disney Plus Todo No No Eso sera para el 2020 Ahora pasemos Para el año 2021 Vamos a empezar Con esta serie Que yo Bueno Si si es serie Y sera Falcon and the Winter Soldier Si Esta pelicula La espero Porque Siempre he querido Ver a the Winter Soldier Y pues Seria epic ¿No? Ver a este personaje Si Falcon Como el nuevo Capitán América Lo veremos Este No me gusta tanto De que Falcon Sea Sea Capitán América No Pero Pero The Winter Soldier Si Eso estará chido Porque en Civil War Vemos como ellos Están juntos Falcon Y The Winter Soldier Va a ser épico Después En 2021 Será una de las mejores películas Pero esta vez No sera de Disney Plus No va a ser película Si de la fase 4 De Marvel Studios Y sera Sanchi La historia de los 10 anillos Y van a decir ¿Veremos al mandarín de Iron Man 3? No Ese mandarín no Veremos a otro mandarín Como sera el villano De Sanchi Y en esta pelicula Veremos a Sanchi Pues obviamente Y pues Los 10 anillos Son como las quemas del inquilito Pero son Mas poderosas Que las quemas del inquilito ¿La esperan? Así Bueno La siguiente pelicula Seria Doctor Strange Si no Estabamos en Sanchi Pero pues bueno Les digo que Sanchi Este Tendrá a villano A Obviamente Que es el mandarín Pero un nuevo mandarín Con los 10 anillos Se llamara Sanchi La leyenda de los 10 anillos Si Creo Pero bueno Vamos con la siguiente La siguiente pelicula Seria Doctor Strange Multiverse O No Mondays of Multiverse Si Esta pelicula Dice Kevin Feige El productor De Marvel Dice Que Que será la primera pelicula En el terror Y veremos Obviamente A Doctor Strange El villano Todavía aún no se sabe Quien va a ser el villano Pero yo digo Que podría ser El que salió en escena Por créditos No me acuerdo Como se llama Pero pues Pero creo que Va a ser el villano O puede ser Otro villano No se Pero pues bueno Ahora siguiendo Con Disney Plus Tendremos What If Esta pelicula Que se llamara What If Será Una serie animada Por Disney Plus Que tendrá A los personajes Black Panther Spider-Man Thanos Thor Capitán América Iron Man Pero pues Ellos serán Las voces De los personajes Animados Así que pues Se ve Se escucha bien La pelicula La siguiente pelicula Será Esta pelicula Es Thor 4 Love and Thunder Si Amor Amor De Thunder Creo Algo así No se No se muy bien Pero será Thor 4 Love and Thunder Si dice que Esta pelicula Será Chris Hemsworth Será Thor Chris Hemsworth Tomson Valkiria Y Vendrá uno de los personajes De Thor Dos mundos Y será Tessa Thompson Quien es Jane Foster Como la nueva Thor Si Va Va a sustituir a Thor Digamos que va a ser En los cómics Ella sustituye a Thor Porque en uno de los cómics Muere Thor Y ella la sustituye Y pues Ella llegó A la Comic Con San Diego Y ya no Y el director Será Taika Waititi Y esperemos Por favor Taika Waititi Que no No arvienes Esta pelicula Como Thor Ragnar No la arvienes Por favor Natalie Portman Va a ser Jane Foster Eso es épico Y esa es toda la fase Cuatro de Marvel Del dos mil veinte Al dos mil veintiuno Serán diez películas Y tú dime en los comentarios ¿Cuál película más esperas? Yo espero Los Eternos Black Widow What if It's all Love and Thunder Y Falcon and the Wind Del Soldier Y Sanchi Pues obviamente Las demás Como One Division No me llaman Tanto la atención Y pero bueno Lo que Pues un poquito Un poquito Pero pues Esas son las seis películas Que más es Pero las demás Pues no tanto No tanto Si iré viendo La serie Claro En Disney Plus Así que pues bueno No es dejar tu like Suscríbete al canal Activa una campanita Comenta Comenta ¿Cuál película esperas? De la fase cuatro De Marvel No olvides Compartir también este video Y nos vemos En un próximo video Adiós